Alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. En el día de hoy recordamos a Benny Morey. Bartolomé Maximiliano Morey Gutiérrez, que nació en Santa Isabel de las Lajas un 24 de agosto del año 1919 y murió un 19 de febrero del año 1963. Conocido como Benny Morey o el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba, fue un cantante y compositor cubano. Además de un innato sentido musical que poseía, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Morey fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, aunque se destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Nació en el barrio de Pueblo Viejo de la ciudad de Santa Isabel de las Lajas. Era el mayor de 18 hermanos de una familia afrocubana humilde y campesina. Y aprendió a tocar la guitarra desde la infancia. Le acompañaba la famosa banda gigante. Cabe destacar que esta banda gigante, aunque grande, contaba con una organización melódica única en su tipo, al momento que su director Benny Morey lo decidía. Hoy recordamos a ese ser que poseía un innato sentido musical, Benny Morey. Gracias. 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 Gracias.